Ponme atención Colombia, porque tal como lo anunció el gobierno distrital del alcalde Carlos Fernando Galán, en Bogotá hay racionamiento de agua debido al bajo nivel de los embalses que abastecen del líquido preciado a la capital de nuestro país. Por esa razón, pues por la cual desde a partir de ese próximo jueves, esta semana, el 11 de abril, Bogotá, la capital, tendrá un racionamiento de este servicio y mucha atención, porque dicha medida se dividiría en nueve zonas de la ciudad de Bogotá. Cada una tendrá una restricción de 24 horas sin el líquido, lo que quiere decir que cada sector le va a tocar tres días de corte de agua al mes. Es por eso que en No Sé Todo queremos compartirles estos tips de la administración distrital para ahorrar agüita. Veamos el primero. Primer tip, ducharse máximo tres minutos, ya con eso queda limpiecito. Pero sí, aquí estamos empezando con una de las recomendaciones compartidas por la alcaldía de Bogotá sobre la reducción, por supuesto, del tiempo de uso. Otra es, cierra el grifo mientras te afeitas o te cepilla los dientes. Tercer tip. Ahí va el tercero. Cierra el grifo. No, ya lo vimos, este. Tercero, revisión de empaques y tuberías. Obvio, para que no haya esa fuga constante de agua que va sumando, por supuesto. Ahora, algo muy importante, mis queridos televidentes, para que ustedes ahorren el líquido preciado, es el de revisar, como decían ahí el tip, estos empaques, las llaves, duchas, tuberías, para que no presenten escapes y goteras. Recordemos que el agua es vida y no hay que malgastarla. No la malgastemos. Queremos compartirles el cuarto tip. Dice, no lavar carro a chorros de agua es mejor con balde. Y es que es muy importante para los capitalinos que son dueños de vehículos de no lavarlos con chorros de agua o mangueras de presión. Hagámoslo a la antigüita, mi ves, y con baldecitos de agua y ahorrando lo que más pueda. Ahora vamos con la quinta recomendación. Ahí está. Implementar aparatos ahorradores de líquido de agua. La administración distrital ha recomendado la implementación de este tipo de equipos que ahorran el agua instalando en duchas y llaves que ayuden a controlar el caudal suministrado. Y sexto tip, y muy, muy importante, use carga completa en su lavadora. Recuerden que esto es muy importante y estas recomendaciones son demasiado relevantes porque están relacionadas con el uso de las lavadoras. Pues allí la administración distrital indica, cuando se disponga de lavar ropa, se debe usar la lavadora con la carga completa, ya que usarla con cargas pequeñas se desperdicia mucha agua y energía. Ya lo saben, mis queridos televidentes. A seguir estas sencillas recomendaciones, ponernos nuestro granito de arena o nuestra gotita de agua a esta difícil situación que se da en el déficit de abastecimiento de líquido. Porque los envases están vacíos y nos afecta a todos los capitalinos. Sí, estoy muy pendientes porque hoy en Sin Carreta con Juan Diego Alvira habrá una, de hecho se está preparando un gran especial sobre todo lo relacionado con la situación que se vive en la capital de los colombianos con el racionamiento de agua. Esto será esta noche. Ponle atención Colombia porque los animalistas señalan a la actriz Paula Rey por supuestamente abandonar a un perrito ciego en dos ocasiones en un barrio de Bogotá. Pues les voy a contar que fue a través de la red social X en el que un usuario denunció a la actriz y a su esposo, el también actor Juan Carlos Vargas. Veamos cómo lo hizo. Mira, aquí está un trino que ha hecho precisamente Andrea Otero. Gente en Bogotá, este perrito ciego apareció por Usaquén. Está buscando a sus dueños. Una vecina está pendiente de él. Pues mucha atención a esto porque luego de que se compartiera esta imagen en la red social X, animalistas siguieron escribiendo sobre el tema y esto fue lo que se mencionó al respecto. Bueno, continúa la gente en las redes sociales. El 23 de marzo a las 7 am en la séptima, discúlpenme, con calle 109, encontré un perrito ciego que caminaba por la séptima exponiéndose a que un carro lo atropellara. Al día siguiente recorrí el barrio de Santa Bárbara buscando los dueños, los cuales eran los actores arroba Paula Rey, actriz y su esposo Juan Carlos Vargas. Por suerte en ese momento los encontré y entregué a este perrito de 15 años que necesitaba demasiados cuidados. Pues veamos ahora qué dijeron los animalistas sobre la segunda vez que el perrito en cuestión estaba nuevamente abandonado y perdido. Bueno, vuelven y arremeten contra ellos. En este caso dice, hoy me escriben nuevamente varias personas que vuelve a suceder lo mismo. El mismo perro perdido por el barrio deambulando y exponiéndose a que lo atropellaran. Evidentemente, arroba Paula Rey, actriz y su esposo no tienen la responsabilidad para hacerse a cargo de un animal. Hago una denuncia pública, pues esto es maltrato animal. Y citan algunos medios de comunicación. Ahora los invito a que veamos una imagen que fue compartida en la misma red social X en la que se puede observar al actor Juan Carlos Vargas con el perro en sus manos. Ahí estamos viendo a Juan Carlos y además tiene un texto que lo acompaña a esta fotografía. Dice, arroba Paula Rey, actriz y responsables no merecen tener a su cargo la responsabilidad de un animal. Eso le dice por supuesto una persona denunciando y estamos viendo evidentemente que parece el mismo animalito en brazos de Juan Carlos Vargas. Qué pecado, Gordo, pero pues lastimosamente por ahora ni Paola Rey ni Juan Carlos Vargas se han pronunciado por el reciente escándalo en el que los animalistas lo señalan de presunto maltrato animal por dejar perder un perro de condición en vulnerabilidad. No, yo la verdad, o sea, yo no, o sea, no soy tan cercano a Paola y a Juan Carlos, pero es una persona que ha tenido un animalito 15 años, yo no creo, y más en ese estado, pues yo creo que no, no creo que tenga mi corazón para hacerlo. Es que quiero pensar, gordito, quiero pensar que se les escapó. Quiero pensar que abrieron la puerta, salió, seguramente lo están buscando, quizás no lo han manifestado a través de sus redes sociales porque ya es una primera oportunidad. No sé, pero estaremos muy atentos que Juan Carlos o Paola nos hablen sobre esto. Deberíamos buscarlo, de hecho, porque sí me parece importante. Una buena crónica al respecto podría ser súper interesante. Yo creo que tienen una explicación. Vamos a hablar de esto, vamos a ligar el tema con otro que viene de la mano. Con atención, Colombia, porque hablamos con el humorista Pedro González, conocido por ustedes como Don Gediondo, y aquí nos revela los detalles de ese mal momento que atraviesa, pues según él, sus perritos están siendo envenenados. Y el joven que nos colabora allá, Juan, me llamó como a la una y media de la tarde, Don Pedrito, es que nos envenenaron los perritos, yo, ¿cómo así? Digo, sí, aquí hay tres muy graves y parece que no se logran salvar, ¿qué hacemos? Entonces yo me acordé de los remedios que mi madre les daba a los perritos, porque eso siempre ha pasado, infortunadamente. Entonces mi mamá les daba huepanela con leche y adobe raspado. Yo le dije al joven, haga eso. Y empezaron a reaccionar positivamente, mientras tanto llamé a la veterinaria, y entonces ella me dijo, tráiganlos urgentemente, mándelos urgentemente, porque voy a cerrar a las dos de la tarde, porque era festivo. Y ya casi iban a ser, faltaban como 20 minutos. Le dije al muchacho, mire, consiga transporte vago y hágale rápido a llevárselos a la doctora. Había tres muy graves. Por el camino, pues uno de ellos falleció infortunadamente, uno de los perritos envenenados, y los otros se lograron salvar, la doctora les aplicó pues un antídoto para que contrarrestara el efecto del veneno. Y se lograron salvar, en este momento pues siguen delicaditos, pero ya están saliendo adelante. Yo el llamado que hago es, a las personas que hicieron eso, no sé quién será, no sospecho de nadie, no tengo ni idea quién pudo haber sido, pues que hay que tener un poquito más de corazón con los animalitos, que son seres que entienden. Ellos no viven tanto como las personas, no tienen una expectativa de vida tan larga como ella, pero por eso es que aprenden a amar tan rápido, porque se entregan a sus amos, a sus seres queridos. Entonces ellos son solo amor y solo cariño, hay que sensibilizarnos con eso y quererlos mucho, darles buena vida. El humorista decidió adoptar más de 30 perros. Desde su finca los cuida, los alimenta y les brinda una mejor calidad de vida. Esto sin recibir ayuda económica, los gastos los asume el mismo. Claro, yo parte de mi trabajo es para los perritos. A mí nadie me colabora, nadie me da un bulto de comida, nada, nada, todo lo hago yo con los perritos. Es una labor titánica, pero gracias a Dios les tenemos medicamentos, les tenemos la veterinaria, sus pastillitas de las pulgas, su corte de uñas, todo al pelo. Y con recursos nuestros, ahí sí como dicen, a trancas y a mochas con las uñas, pero que ellos también estén muy bien, que tengan buena vida. Ahí está don Pedro haciendo esta denuncia. Óyame, ¿en serio existen personas en el mundo así? Que envenenen las mascotas, los animales, que ni siquiera son suyos. Ni les cuesta su alimento, ni su cuidado. ¿Por qué? ¿Porque ladran o quién sabe qué? No sé. Pero bueno, Pedro, gracias por hacer la denuncia y seguro que ya estarán estos villanos, porque esos no tienen otro nombre más. Muy atentos a dejar de hacer sus males, este tipo de situaciones. Y estaremos muy encima de ellos para denunciarlos. Gracias.